Nacido y criado en el rancho Con orgullo digo que soy un ranchero Me gusta andar a caballo desde que era morro Me gustó el refuego Desde que tenía quince años Una copa de oro fajada y sin miedo No me gustan los problemas Pero si le buscan de frente les llego Me brinqué pa'l otro lado con las bendiciones Que me dio mi madre Mi escapulario en el cuello Algo muy sagrado No puede faltarme También siempre recordando Todos los consejos que me dio mi padre Gracias le doy a mi viejo Por darme la dicha de llevar su sangre Como todos batallando la vida no es fácil al salir del rancho Le aprendí bien al idioma para hacer negocios con socios gabachos Poco a poco he ido creciendo Gracias al de arriba vamos paso a paso Tanto con mis tres hermanos La familia Hernández se ha ido levantando Pero no todo es trabajo También hay que disfrutar Dando la vuelta en un racer y una morrita a pasear También en los coleaderos redondeando a toros me pueden mirar Y vámonos pa'l caballete mi compa Ricardo Hernández Con la corona del rey La cosa no ha sido fácil Como algunos piensan Mucho he batallado Nunca le he robado a nadie Si de algo presumo es de ser muy honrado Para lograr lo que tengo Esfuerzo, trabajo y sudor me ha costado Disponcirme es en la tierra Sé de dónde vengo y sé por dónde ando Hoy me miran bien vestido Rolex en la mano pa' no perder el tiempo Hay que disfrutar la vida mañana Quién sabe esto es solo un momento Que retombe la corona Que se oiga macizo los vuelos corridos Hoy en el escapulario Me viene en la mente mi humilde ranchito Ahora voy a despedirme Hay que seguir trabajando Soy de rancho el caballete Mi tierra cuánto te extraño Mi nombre es Ricardo Hernández Y acá por Chicago me la ando rifando